¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Saludos pistoleros, espero que estén de lo mejor Y si se preguntan qué están haciendo aquí, pues al fin lo prometido es deuda Estamos jueves 2.57 y vamos a hacer el reto de la canela Pero no, no solamente es el reto de la canela, sino también lo vamos a hacer un reto doble Con el del hielo con sal, helados treble Ah, y bueno vamos a ver qué tal, vamos a ver si muero, no hay nadie que me ayude Estoy solo en mi casa, es que si caigo muerto no van a poder revivirme a tiempo Pues antes que nada, mis testamentos, todas mis cosas se quedan a nombre de mi señora Y mi canal se lo daré al usuario José Sazo porque yo creo que es el mejor suscriptor que he tenido Entonces bueno, vamos a mi muerte, un saludo para todos Y bueno primero vamos a hacer la canela, vamos a preparar todo carnales Un da suficiente de canela, es canela de la India A ver qué tal me va, no sé si alcance lo suficiente Es la cuchara más grande que puedo encontrar en mi casa Demonios, está bien mortal, de hecho me da miedo morirme con esto Miren, huele bien next, canela molida Es creo que mucho más de lo que no se ve tanto, pero creo que es mucho más de lo que se toma la mayoría De hecho ya me están temblando porque se supiera que trágicamente soy alérgico a la canela y nunca lo supe Ya me está temblando la mano Bueno Luego sigue el reto de la sal Vamos a poner aquí la canela Mientras, mientras, porque la canela es bien marrana, ensucia todo Te pones, ¿cómo es el reto del hielo? Te pones suficiente sal en la mano Aquí está, algo de sal, espero que la puedan ver Y luego te pones un hielo encima y cierras la mano y te quema, y te quema horriblemente Un hielo Lo ponemos en mi mano con sal Cierro la mano ¡Ah, ah, ah! ¡Está quemando, está quemando! ¡Y la canela! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cerdad! ¡Nasnem! ¡Nas ves! ¡Nas ves! ¡Nas ves! En toda mi boca Era demasiada Es mucho condimento, se te viene la boca No puedes masticar, no te la puedes comer Porque es demasiada Inmediatamente cuando me la metí en la boca Está demasiado fuerte Y era mucha Se te mete aquí abajo en las encías Ya que arriba Que Más que Incómodo, se volvió imposible Masticar El hielo era una nada Vean esto Así quedó Sí, ya sé, estoy usando huaraches con calcetines No se usa Yo no quería llenarme de canela Allá están los rastros de De canela Y el hielo Para que no sea tan epic fail Vamos a repetir Ya está hecho el mugrero Repitamos el del hielo Ahora sí bien hecho Neta que el hielo Nomás lo aventé para poder salir corriendo De nuevo Tomamos sal La suficiente Sal La fina Ay, qué horrible Y Voy a morir Y luego cierro Bien fuerte el puño Y te quema Cortenme el brazo Hasta mi vaso tiene canela Rayos Pues data No lo intenten en casa Tengo un pedazo de canela Aquí Que jamás va a salir de mi cuerpo Ahora A barrer So ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!